La sentencia de la Sala de lo Constitucional señala que las aguas subterráneas ubicadas en propiedad privada no es de uso público y que su explotación y concesión no requiere de la aprobación de la Asamblea Legislativa. Diferente opinión tiene la diputada del FMLN, Dinárqueta. Es atentatoria contra la población salvadoreña porque habilita a una empresa o a una corporación la explotación de bienes naturales que hasta este día la Constitución de la República establece que le pertenecen al Estado y que mediante una resolución se establece un mecanismo de privatización. Mientras tanto el diputado de Gana, Numan Salgado, dijo que la resolución de la Sala es de obligatorio cumplimiento y consideró que no se trata de privatizar el recurso hídrico. A priori puedo emitir el juicio de que legalmente la explotación del subsuelo corresponde al Estado, pero habría que ver en qué marco ellos fundamentaron esa resolución. La sentencia también señala que el agua subterránea en propiedad privada requiere de una concesión administrativa. En consecuencia podrá otorgarse por la autoridad administrativa habilitada por la Asamblea mediante una ley marco para que regule ese ámbito. Creo que esta va a ser la primer prueba de fuego que va a tener la Administradora Salvadoreña del Agua para poder resolver cómo va a estar esta situación. Todo lo que es el recurso hídrico pasaría a favor del Estado, llámese agua subterránea o agua superficial. La ley de recursos hídricos entrará en vigencia el 13 de julio y en ella se establece que la autoridad salvadoreña del agua tendrá 180 días para formular y aprobar su normativa. Para Teleprensa Canal 33, Doris Chicas.